El siglo XXI ¿Ustedes alcanzaron a ver el río más crecido ahorita? Sí, yo lo encuentro allá. ¿Cómo estaba el río? Uy, yo estaba crecido. ¿Sí? 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 Señor, una pregunta. ¿Cómo ha sido los videos? Sí, yo una vez con el señor Olito. ¿Qué es lo que se conoce? Tiene una cuenta de un correo de Gmail. Arme un correo de Gmail y de una vez ahí lo puede subir. Por el nombre, abre el correo de Gmail y ahí ya. Los primeros usted puede poner unos diarios, unos ocho. Pero cuando ya tenga más seguidores, entonces ya puede subir 10, 15, 20 los videos que usted quiera. ¿Puedes subir videos? Claro, ¿cómo lo van a llamar? Los youtubers de Siloero. ¿Pueden grabar? ¿Pueden grabar? Claro, pueden grabar lo que quieran. ¿Yo? 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 No, pues el río, la cancha, cuando ustedes están en las bicicletas, en las patinetas, todas esas cosas lo pueden grabar? Ah, ¿pueden grabar? ¿Pueden grabar? Claro. Pero yo una vez me hice un re-rapeo, me fui por acá y me fui un poquito para allá. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Ahí, te caí. Ahí, te caí. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloero. Hoy, sábado 9 de octubre de 2021, estamos con unos futuros youtubers, hermanos. Estos manes van a ser youtubers, ¿no? ¿Y cómo le van a poner en el canal? Eh, los youtubers de Siloé. Muy bien, muy bien, hermanos. Que sea un hecho, desde hoy, sábado 9, comienzan, ahorita vayan a que llegan a la casa. ¡Búsquenlo! 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 ¡Vean, youtubers de Siloé, estos manes! ¡Búsquenlo! ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Dylan? ¿Dylan y el tuyo? ¿Samuel y Dylan, los youtubers de Siloé? Con los peritos de Llamado Kira y Samuel, y Mancha. Bueno, listo, y Mancha. Entonces, estos locos ya, hoy arrancan un canal de YouTube, desde Siloé, los youtubers de Siloé. Samuel y Dylan, Dylan y Samuel. Porque quieren, pues, emularlos a nosotros con los videos que montamos. Y les hemos dado alguna instrucción, que pueden grabar... Hola. Que pueden grabar lo que ellos hacen en patinetas. Así, montarse en patinetas, hacer todas las piruetas. Pueden grabar los animales y las cosas positivas, sobre todo. Las cosas que así, que también nos tienen un pelito. También lo tenemos. Tenemos todos. Ah, que bien. Diariamente puede grabar el nombre de los perritos. Hoy hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Y ustedes mismos, las actividades que ustedes hacen. Las actividades de la escuela también, las tareas, todo eso se puede grabar. Pero la escuela no deja de estar listo ya. No, pero lo que ustedes hacen es lo que hacen en la escuela. Si les gusta escribir, si les gusta leer. Sí, eso es lo otro. Bueno, atardecer acá si lo es. Ya nos vamos con hientos para tener estos videos en YouTube. Nos seguimos de videojodilan y de videojodzamuel. Están por aquí, por el enfante del videojodradero. Los 8 youtubers para todo. Que inician pues. Ahorita llevan para la casa a hacer el correo de email. Y de ahí pueden hacer el canal de YouTube. Bueno, seguimos en este atardecer. Pasado por lluvia. Venimos de allá, del embalse del río Cañabalejo. Estábamos con los híndus de la actualidad de YouTube. Ya pues no volvió a caer ninguna gota más. Hay amenaza de lluvia para las horas de la madrugada. Bastante frío. No hay información. Realmente, que ya condenado nada. El cable volvió a retomar otra vez. Tuvo operación normal. No quedan en el sistema. Acortunadamente, que voy a dar por venta en el rayo. Y el cable volvió a no. Ahorita no me dejo para no nada. No hay ninguna luz. Acá. En la topa de 19. Y era que en la planta. Hoy es sábado 9 de octubre de 2021. Recuerden que hoy, el día número 4.7 de la iglesia de Colombia, Valle, Cali, Cali, Colombia y Sudamérica. Hacieron 33 personas. Dos menos que sí hay de ayer. Hacieron número 4.6. Hoy es el día 4.7. Y seguimos en este tema de la atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Hoy, sábado 9 de octubre de 2021. Quedémoslo mucho. Hacemos tapabocas para ir a la velocidad a la velocidad. Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali. Hoy, sábado 9 de octubre de 2021. Este atardecer acá en la ciudad de Cali. El cable operando a momentos. Pero, especialmente, el ciclo de 2021. Quedémoslo mucho. Usemos tapabocas para ir a la velocidad. A la velocidad. Nos preparamos, pues, para iniciar la noche este sábado 9 de octubre de 2021. Este estilo de TV, porque es todo estilo de TV. Este atardecer acá en la ciudad de Cali. Este atardecer acá en la ciudad. Este atardecer acá en la ciudad.